Hola chicas, aquí de nuevo con ustedes. Vengo a traer el regalito del sorteo que voy a hacer por mis más de 500 suscriptores. Como pueden ver aquí está. Es este mix para mixtear sus mixes, pero sus glitters. Este chiquitito es el que me regaló mi amiguita hoy que lo recibí, no es el mismo. Hola chicas, y yo ahorita no te lo he dado en el video. Ok, es un corazoncito de vidrio para que pongan sus esmaltes, como así cuando los van a usar. Son dos esmaltes del Sally Hansen con glitter. Es un paquetito de formas, 20 formas. Son dos rollitos de estos que son como palitos, colitas de... No son colitas de sirena, les llaman crispies, pero son largos. Son tiritas, son dos pigmentos, uno azul y uno como color oro. Hola chicas, otra vez. Son los gels que les mencioné en mis videos. Este tiene glitter, este es el rosa, el rojo, el color morado. Y aquí tiene un cajoncito, la cajita tiene un cajoncito. Y aquí les puse dos cajitas con poquita decoración. Hola chicas, otra vez. Y acá está otro con tres mixes que hice para ustedes. Están bien bonitos. Bien, bien bonitos. Son tres mixes, tiene bastante cantidad. Y van a estar en esta cajita. Así les enviaré la cajita a la que se la gane. Y solo lo único que tienen que hacer es compartir mi video, darle like y poner un solo comentario. Para yo sacar de los comentarios a la ganadora. Solo tienen que compartir el video, darle like y poner un comentario chicas. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.